...al Radio TV y al programa Fuera de Pista. Buenas tardes, Laura. ¿Cómo te va? Un saludo para toda la audiencia. Gracias, como siempre, por atender a nuestro llamado y compartir la información con nosotros. Bueno, queremos conocer detalles de este segundo Prime que se va a realizar. Sí, tenemos, bueno, para este domingo, vamos a hacer el segundo Prime del año. Bueno, siempre, bueno, para que el Prime que lo hacemos en beneficio siempre o para aquellos que más nos necesitan, ¿no es cierto? Porque más allá de pasar un día libre y conocer estas bellezas que tenemos naturales en San Rafael, siempre con el fin solidario que es nuestro objetivo. Lo vamos a hacer en la cuesta, ahí vamos a salir de la escuelita de Sierra Pintada, que la escuelita lo conocen muchos. Vamos a presentar ahora, entre poquitos en las redes, el tema de cómo llegar a la escuelita, porque muchos la conocemos, pero otros integrantes nuevos que nos han llamado mucho ya y quieren llegar al lugar para dar inicio al Prime, lo vamos a publicar en un planito para llegar bien a la escuela y, bueno, comenzar con el recorrido. Perfecto. Precisamente se va a realizar el domingo, 5 de septiembre. Correcto. El 5 vendría a ser este domingo. Vamos a estar a partir de las 9 y media ahí en el lugar. Ahí hacemos las inscripciones. Le damos la hoja de ruta, ¿no es cierto? Sí. Y, bueno, ahí le damos una breve charla técnica de los lugares donde van a tener que tener un poquito de cuidado. En un lugar muy, muy trabado, no se puede tomar velocidad casi en ningún lugar. Bueno, lo nuestro, como lo decía, es regularidad. Le damos el tiempo óptimo, que en este caso van a ser aproximadamente 2 horas 20, para recorrer 20 kilómetros, en donde, bueno, tenemos mucho, mucho, mucha piedra. Que si la hacemos con cuidado y tranquilo, nosotros la hemos hecho ya bastantes veces, justamente este martes estuvimos en el lugar, no debería haber ningún inconveniente. Y, bueno, le debería pasar un lindo día y conocer más que nada la cuesta, que es tan bonita ahí adentro, tenemos lugares muy, muy, la verdad, muy, muy lindos. Qué bueno. ¿Qué vehículos pueden participar? Los vehículos ICAP, como primera instancia, todos aquellos vehículos ICAP, doble o simple, y también multimarca. Simple y cuando sea un vehículo más o menos apto para hacer el lugar o el recorrido, un vehículo que no sea muy bajito, es un vehículo preparado así tipo todoterreno, ¿no es cierto? Una camioneta también levantada o un poquito levantada no va a tener inconveniente para no quedarse colgada, más que nada en un lugarcito donde hay algunas cortadas que ha hecho las tormentas, o por ahí en alguna piedra o en un escalón. Pero, bueno, siempre está muy igual para aquellos que tengan algún inconveniente, llevamos los rastrillos, que le llamamos nosotros, que vamos detrás, y también van a haber puestos de control en algunos lugares donde se pueden pasar para ayudar. Y como estoy solidario, mucha gente entiende que lo que hacemos es para pasarla bien y ayudar, ¿no es cierto? Que es lo que más nos motiva a hacer todo este trabajito, que realmente es bastante. Exacto. ¿Ustedes hacen una pequeña inspección técnica a los vehículos cuando llegan a la concentración? Lo que hacemos es, sí, por ahí lo miramos un poquito, pero más que nada el tema es de seguridad, ¿no es cierto? Sí, sí. Como es de regularidad, no pedimos en este caso ni los cascos, como piden en algunos lugares, pero sí que vayan, sí o sí, a las plazas de los vehículos, ¿no es cierto?, con el cinturón de seguridad como corresponde. No pueden ir tampoco atrás en ningún tipo de carrocería, nada suelto. Y ya digo, el lugar donde hacemos o recorremos, no excedemos los 20 o 15 kilómetros, porque es muy, muy trabado, no hay forma de tomar velocidad. Entonces, es muy tranquilo, pero bueno, sí, tiene que ser lo, nosotros le llamamos manejo técnico. Debe mucha ayuda del copiloto, el que vaya con el vehículo, donde se tiene que bajar, indicarle dónde pisar cuando baja un escalón o cuando sube, para que no quede colgado, que no rompa la cubierta y por ende que no retracen los que vienen atrás. Entonces, de todos modos, bueno, siempre alguno queda, lo ayudamos, se ayudan entre ellos, que salen, pero bueno, esa es la idea, y que vayan, por supuesto, protegidos con los cinturones, por si el vehículo por ahí en alguna cortada o algo pueda llegar a caer y no se golpeen ni nada. Igual también tenemos ya, si Dios quiere, para el día domingo también la ambulancia ahí en el lugar, por cualquier cosita, pero bueno, eso, estoy tocando a madera en este momento, para que no pase nada, aquí salga todo bien. Bien, bien. ¿Qué valor tiene participar en este segundo Prime? El valor va a ser de 500 pesos para el socio, de 900 pesos para el no socio, más el alimento no perecedero, que es lo más importante para nosotros. Exacto. ¿Se espera un número de participantes importante, Eduardo? Nosotros lo que hemos venido haciendo, siempre estamos en un promedio de 30, 40, 50, ahora por ahí confirmado nunca lo tenemos realmente, porque nunca nos confirman, pero bueno, cuando estamos en el lugar van llegando por ahí muchos, pero le calculamos, bueno, si Dios quiere, un promedio de 40 vehículos, 35, que vamos a estar ahí en el circuito. ¿Todos del sur de la provincia? Exactamente, sí. Ahí están por confirmada el grupo fuera de ruta, que vienen de Malargue, también es un grupo grande que se ha armado allá en Malargue, que nosotros también hemos ido allá, por allá compartido alguna travesía, también hacen lo mismo que nosotros, ellos también colaboran y ayudan mucho por ahí a los merenderos y a las escuelitas rurales y todo eso. Entonces, un grupito de ellos, porque no todo el grupo completo, pero tal vez vengan, y bueno, en lo que es Prae siempre son gente acá del sur. Después cuando hacemos el rally grande, que estamos viendo también ahora para, si Dios quiere, nos dan los tiempos, porque como ahora recién se ha liberado un poquito todo este tema, hagamos el rally grande, bueno, ahí sí ya vienen de distintas provincias que nos acompañan siempre todos los años. Perfecto. ¿Cuándo tienen pensado hacer el rally grande? Si Dios quiere y nos dan algunos detalles, algunos permisos y cosas que necesitamos, va a ser para el 12 de octubre, no lo tenemos definido bien todavía. Fecha tentativa. Exactamente, para el fin de semana larga. Bien, perfecto. Como lo hacemos todos los años, todos los años, menos del año pasado, bueno, por el tema de pandemia que no se pudo hacer, pero todos los años lo hacemos para esa fecha. Excelente. Bueno, repetimos entonces. El segundo prime, La Cuesta, que organiza Club ICA San Rafael, se va a realizar el próximo domingo 5 de septiembre. Recordamos el horario de la concentración y el lugar. Exacto, el lugar va a ser en la escuelita, ahí de la pintada. Si uno va hacia Malargue, pasando la cuesta de San Francisco de Asís arriba, a dos kilómetros, porque si no hay una garita y hay una tranquera de hierro ahí, bueno, que ahí se ingresa a la escuelita, que son seis kilómetros hacia adentro, y ahí va a ser el inicio del prime. Vamos a iniciar ahí y terminar en el mismo lugar para hacer la entrega de premio como corresponde y, bueno, tratar de pasar un domingo, un lindo domingo. Que así sea. Eduardo, te agradezco muchísimo por atender a nuestro llamado y compartir la información de esta actividad que realiza Club ICA San Rafael. Gracias, Laura. Siempre, bueno, gracias a vos por estar siempre presente. Y, bueno, si Dios quiere, la semana próxima estamos pasando de quiénes salieron primero y cómo nos fue todo y lo que tenemos para adelante. Muchísimas gracias por tenernos en cuenta. Buenas tardes. Gracias y un saludo grande para toda la audiencia. Gracias. Eduardo Zenobi, de integrante del Club ICA San Rafael, hablando sobre el segundo prime, La Cuesta, que se realiza este próximo domingo 5 de septiembre. Gracias.